Hola chicos, ¿cómo están? Grabo este video solamente para decirles que les voy a dejar el nuevo C-Impactor con el Fix listo para poder montar el Pokémon GO++ así que eso, hay gente que me comentó que ya no les estaba funcionando y... nada, ya lo tengo ahí listo ojo, no lo hago yo, ojo, no soy el creador yo, para que no me digan que yo soy el creador pero, o sea, tengo comunicación con la persona y eso, así que ya está el Fix, está ahí y lo voy a dejar en la descripción, abajito y eso, si me ven con un poquito menos de ánimo estoy un poquito cansado pero los quiero igual así que, nada, eso, cuídense